Desde chiquito Mala cabeza, mala cabeza, mala cabeza Tenía una vieja rica, quieto me lo daba Me daba el desayunito todas las mañanas Luego apareció una chica y ella me alojó Y ahora la vieja rica conmigo acabó Y ahora la vieja rica conmigo acabó Mala cabeza, solo he perdido Mala cabeza no conseguido, solo he perdido Mala cabeza no conseguido, solo he perdido Mala bazooka Ahí está sonando, la única guitarra que respira bajo el agua Con la vieja millonaria puse mucho empeño Le dije vamos a casarnos, se me dio mi sueño Y después que nos casamos, yo vi la verdad Pues todo lo que tenía, eso fue cuento nada más Y aquí estaba todo conseguido Mala cabeza, solo lo he perdido 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 Ya que estaba todo conseguido Mala cabeza, solo lo he perdido Mala cabeza, solo lo he perdido Mala cabeza, mi mala cabeza Por mi mala cabeza Todo lo he perdido Si, si, todo lo he perdido Si, 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 si Todo lo he perdido Si, 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 si Todo lo he perdido Si, si, si